Bienvenidos a un nuevo video, mis amigos y amigas del Curioso. Como sabemos, muchos futbolistas profesionales destacan por su talento y sus habilidades con el balón, pero también pueden llamar la atención por las personas que los rodean. No solo nos referimos a sus esposas o parejas, sino a sus hermosas hermanas que han sacado más de un suspiro a muchos a través de las redes sociales. Así que en este video te presentaré a los futbolistas más famosos con las hermanas más sexys del mundo. Y sin más que decir, ¡empecemos! Número 1. Annabelle Varane. Es la hermana del reconocido jugador francés, Raphaël Varane, con tan solo 23 años de edad, nos ha dejado boca abiertos por su belleza, y es que su nombre comenzó a sonar, no por ser la hermana del prestigioso jugador, sino por su extraordinaria belleza. En el 2018 participó en Miss Francia y fue una de las candidatas favoritas y más recalcadas del certamen, y aunque no logró coronarse como reina, obtuvo una enorme corona en los corazones de todos quienes la admiran. Número 2. Marta Abril Morata. Es una modelo, actriz, fotógrafa, publicista y profesora de yoga. Es la hermana del reconocido futbolista español Álvaro Morata y destacado delantero en varios equipos de Europa. Una rubia, de ojos azules y con una belleza totalmente contraria a la de su hermano. Con 32 años de edad, cuenta con miles de seguidores en sus cuentas personales. Por sus fotos sexys y su belleza indiscutible, ha dado que hablar alrededor del mundo. Sin duda, Marta Abril ha sabido ganarse su propia popularidad y no a costillas de su hermano. Número 3. Ámbar Vidal. Es la hermana del mediocampista chileno, Arturo Vidal, o más conocido como el Rey Arturo. El mediocampista, siempre se ha caracterizado por llevar una vida muy personal. Es por ello, que no se sabía que no tenía una hermana. La simpática y sexy Ámbar, solo le bastaron unos meses y unos selfies sensuales, para atraer miles de seguidores en las redes sociales. Ámbar es madre de tres hijos, posee un envidiable cuerpo. Lo cual no duda en destacarlo, cada vez que se toma una foto y publicarlo en todas sus cuentas. Y así es como capta la atención la hermana del mediocampista chileno. Incluso algunos la llamaron la reina de la Bundesliga. Número 4. Katia Aveiro. Liliana Katia Aveiro, mejor conocida como Katia Aveiro, es la hermana mayor del jugador portugués Cristiano Ronaldo. Esta bella rubia, no ha tenido que luchar contra la fama del crack portugués, ya que ella mucho antes de que él se hiciera mundialmente famosa, comenzó una carrera como cantante en Portugal. Tanto fue el amor por su hermano, que en honor a él se denominó, Ronaldo, y así inició su carrera musical en el año 2005. Sobresaliendo con baladas pop, debido al romanticismo y ritmo lento en todas sus composiciones. En el 2007, decidió retirarse temporalmente de la música y dedicarse de lleno a su familia. Katia, años después regresa con mucha fuerza, e incluso se le ve más activa en las redes sociales, y desde entonces su vida ha estado lleno de bendiciones. Número 5. Miranda Jiménez. Es la hermana poco conocida del jugador mexicano, Raúl Jiménez. Con 24 años de edad, es comunicadora social y modelo. Muy atractiva, con un cuerpo codiciado, y participando en varios certámenes de belleza. Uno de los más importantes fue Miss México 2017, donde triunfó gracias a su preponderante belleza e innegable inteligencia. La carismática Miranda, cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. Además, es una reconocida youtuber, por eso y mucho más no cabe duda de su gran atractivo. Número 6. María Sol Messi. Es la hermana del que es considerado por muchos el mejor jugador del mundo, y capitán de la selección argentina Lionel Messi. Leo muy aparte de atesorar el fútbol, tiene una hermana menor, a la que adora con su vida, y es María Sol Messi, quien siempre ha sido su apoyo. Y más si se trata de promocionarlo, ya que se encarga de manejar sus redes sociales. María, es la pequeña consentida de la casa, y en la actualidad se encuentra estudiando, y manteniendo una excelente relación con Dalma, la hija del recordado futbolista, Diego Armando Maradona. Número 7. Ana Silvia Hernández. Es la hermana del conocido deportivamente como el Chicharito Hernández, quien además de tener una fortuna, y de ser uno de los mejores futbolistas, tiene la dicha de presumir como hermana a una de las mujeres más hermosas, y sensuales de las redes sociales. Ana Silva o la Chicharita, quien comparte con su hermano el amor y pasión por el fútbol. Estos hermanos llevan el fútbol en la sangre, ya que son descendientes de un árbol genealógico muy futbolero. Número 8. Ivana Icardi. La modelo e influencer, es reconocida por ser la hermana pequeña del futbolista argentino. La hermosa Ivana, es una talentosa estrella de la televisión argentina. La relación de hermanos era muy especial, pero no siempre, la vida es color de rosas, ya que su estrecha relación se vio obstaculizada por la presencia de Wanda Nara, la esposa y agente del futbolista. Ivana en la actualidad, se encuentra comprometida con el también famoso de la televisión y futbolista a su vez, Luis Fabián Gales, una mezcla de fútbol y TV, y también de nacionalidad argentino. Sin duda se ha vuelto famosa no por su hermano, sino por su participación en la televisión. Y no podemos negar que su belleza es indiscutible. Número 9. Clarisa Abreu. Es una modelo, DJ y estrella de las redes sociales, quien consiguió fama publicando en su Instagram, sucesiones de modelaje y estilo de vida. La modelo es la hermana del futbolista Sebastián Abreu, quien ha competido en varios certámenes de belleza y desfiles de moda. En la actualidad mantiene una relación con el futbolista Santiago Colombato. Número 10. Daniela Ospina. Es nada más y nada menos que la hermana del arquero colombiano, David Ospina. Daniela ha sido el centro de atención en numerosas redes sociales y noticias, ya que mantuvo una relación con el jugador James Rodríguez, en la cual estuvieron casados y tuvieron una hija. Daniela, además de ser una hermosa modelo, es empresaria, deportista y ha sabido aprovechar sus redes para ser una de las influencers colombianas más destacadas. Número 11. Juana Valentina Rodríguez. Es la hermana menor del futbolista colombiano James Rodríguez. A sus cortos 24 años, ya es una promesa del modelaje y de la industria de la belleza. A pesar de su incalculable belleza, Valentina ha tenido que lidiar con sus propios seguidores, por las incontables intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido. Así como también los señalamientos de, mantenida, por el solo hecho de compartir la sangre de James. Sin embargo, quitando las polémicas que giran a su alrededor, no podemos negar que Juanita, tiene un no sé qué, dejando a muchos babeando por ella. Número 12. Rafaella Santos. La guapa brasileña de 28 años de edad es la hermana menor del crack brasileños Neymar. Con millones de seguidores en Instagram, Rafaella deja a cualquiera babeando por ella, ya que la brasileña no teme en compartir fotos muy atrevidas y sexys con todos sus seguidores, dejándolos atónitos por su belleza. La brasileña se dedica al modelaje desde algunos años, pero desde que Neymar la incluyó en sus publicaciones, la belleza de la brasileña quedó al descubierto. Todos estos futbolistas siempre roban la atención de las cámaras cuando están dentro del fútbol y muchos fuera del estadio. Pero, eso no significa que sus hermosas hermanas sean desapercibidas por todos sus fans, quienes han caído por su irresistible belleza. Y de seguro, más de una te robó un suspiro. Y cuéntame, ¿con qué jugador te atreverías a tener un vínculo familiar? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue El Curioso y espero que tengas un excelente día.